Ey, original, cannaway a city on a production keyhole, ribby dem, ribby 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 boy, baby. Original, from the world, rhythm music warrior, warrior dem, ey, yeah man. Representando los sonidos callejero, niggas, respect, love, more love, hey, pure nigga. Respect, bless, ah. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar. Cuanto o nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va. Canto ya si curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad. Tic Tac suena el reloj y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay, Kion. Disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog. Tic Tac suena el reloj y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay, Kion. Disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog. Hey, 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 son. I can't live with the fuck on Exi and I'm. I'm reaching out of reggae music. Kion Studio President. Hey, hey. Háblame de amor, pensamientos que no tienes mujeres y eso solo lo sé yo, que no me diste ni un día de placer. Y pide muévelo, 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 el sonido en la party, tremendo champión. Y dice muévelo, 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 original. alabón y dice hoy navegando por el mundo dame sólo un segundo y te muestro quién soy el mensaje más profundo con el papel me fundo y chilla root voy caminando por el mundo dame sólo un segundo y te muestro quién soy reggae music danza y dice como voy navegando por el mundo dame sólo un segundo y te muestro quien soy el mensaje más profundo con el papel me fundo y chilla root voy caminando por el mundo dame sólo un segundo y te muestro quién soy el mensaje más profundo